Cajamarca Sí ¿Me dices que deberías cabecar? Debo cabecar Debo cabecar Porque te da mirar Tocas muchos elementos Y que a mí Y que tú le haces ¿Ahh? No, no No Y aquí, 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 aquí. ¡Suscríbete! Bueno, aquí estoy, en la Casa de la Literatura, en la Estación Desamparados, en Lima, listo para un ensayo de Hamlet. Pero mientras preparo maletas para ir a Cajamarca, este miércoles 11, a las 3 y 20 de la tarde, sale mi avión. Y el jueves comienzo una conferencia de prensa, una conferencia sobre un tema determinado, varios temas que tengo. Y después, jueves, viernes, sábado y domingo, hasta el domingo hay un taller, montaje de Santiago El Pajarero de Julio Ramón Rivera. El proyecto se llama Vuela. Vuela es la adaptación de esta obra. Y este montaje lo estamos haciendo ya un buen tiempo y lo queremos traer a Cajamarca para que los jóvenes actores o aficionados, profesionales o aficionados de Cajamarca, se acerquen a través de esta acción teatral que propongo yo, desde mi grupo, con un texto peruano muy importante y muy interesante por lo que propone Julio Ramón Ribeiro y que lo escribió hace muchos años para el Perú. A falta de una dramaturgia nueva que esté a la altura de los viejos maestros, traer a los viejos maestros con un grupo que fue nuevo, pero que ahora es muy viejo. Pero si bien es viejo, es nuevo porque su generación lo hace nueva. Sobre todo su laboratorio de la acción, que es su semillero, su escuela, su espacio de recreación donde se forman los actores en el método de investigación. Entonces, ¿qué somos a hacer aquí en Cajamarca? Quiero saludar al público de Cajamarca, a los que no me conocen. Mi nombre es Mario Alejandro Delgado Vázquez, fundador del grupo Cuatro Tablas. El mítico y legendario grupo, dicen así los sabiolos, yo prefiero más sencillo, 45 años no es nada. Pero 45 años luchando por el ideal, por el sueño, por el grupo, por el teatro, el guano, el guano, el teatro que se debería hacer, al margen de que hay muchas propuestas del teatro hoy día. Nunca, como antes, el teatro ha sido tan necesario para el mundo, quizá por eso es tan difícil ahora, como el arte en general. Nunca el arte ha sido tan necesario para el mundo, por lo tanto el arte también es muy difícil hacerlo hoy día. En Perú. Bueno, ese es mi saludo para Cajamarca. Nos vemos en Cajamarca dentro de unos días y ahí estaremos en nuestro seminario, el taller, el montaje, la abuela. Es una presentación de la obra de Santiago Pajarero y de Santiago Pajarero. Muchas gracias. 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 Gracias.